Ya, con lo de ayer, salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz. Sin embargo, tenemos también otro plan, en el caso de que, porque como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón, están los cañonazos a todo lo que dan. Cañonazos de todo tipo, andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo a todo el que pueden y a todo el que se deja. Entonces, ahí andan. Ahora, los tengo bien fildeados, como se dice en el bísbol, pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial, estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados, de los que no querían. ¿Empresas, políticos, presidente? De todo tipo, de todos lados. ¿Gobiernos extranjeros también, presidente? Sí, ya hablé de eso, y en el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby, le llaman sutilmente.